Buen día, bienvenidos a su canal de YouTube, La Fuente Espiritual. Continuamos con esta serie de las veintitrés formas de oración reveladas por Cristo a la Beata Mexicana Conchita de Armida. Para hoy, la oración número siete, la oración embriagadora. Esta oración adormece a las almas en su infinita dulzura. El amado se comunica con el alma sin dejarle fuerzas para contestarlo, sin defenderse de sus purísimas ternuras. Ella queda como muerta o dormida en el seno del amado. No puede explicarse y ama, ama al amado, quiere hundirse, recibe del amado un licor de infinita suavidad que la agota con su infinito bien. El amado la invita a esos desponsorios. Deja unos deseos muy vivos y directos de las cosas celestiales. Esta oración toca a la de unión. Hasta aquí lo que nos enseña Jesús y ahora voy a compartirles, como siempre, un testimonio del libro del padre Ángel Peña, esta vez desde Islandía. Tengo veintinueve años. Cuando tenía diecinueve años, fui a un retiro y alguien me preguntó si conocía el convento de Carmelitas de mi ciudad. Yo no lo conocía y para mi sorpresa descubrí que estaba en la calle siguiente a mi casa. Fui a visitar a una religiosa para llevarle saludos y volví a la misa el día de Navidad. Cuando la gente se marchaba, yo me quedé un poco para conversar con ellas y tomé una clara decisión. Yo sería Carmelita como ellas. Yo bendigo ese día en que me enamoré de Jesús y le ofrecí mi virginidad. Dos meses más tarde, entré en el convento y no me arrepiento. Desde entonces, no dejo de dar gracias a mi querido esposo Jesús por esta gracia inmerecida, por haberme llamado y haber realizado todos los deseos de mi corazón. Soy muy feliz y con grandes deseos de ser santa. Como siempre, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en las demás redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.